la gallina de guinea desde tiempos inmemoriales se le atribuyen cualidades mágicas la más importante es influir en la suerte del ser humano es un ave prolífera y casi siempre de buenos presagios en nuestro vídeo de hoy aprenderemos cómo utilizar en un ritual para librarnos de persecuciones siempre que sean injustas a nivel judicial o si tenemos una persona que no nos queda tranquilo con sus intenciones amorosa no correspondida sin más preámbulo comenzamos con este interesante tema primero para saber su importancia debemos conocer este pataquí donde es la protagonista y cómo se convirtió en el ave bendecida por batalá comenzamos un hombre tenía una 10 prieta es decir una gallina negra la cual llevaba con él a todas partes hasta que un día cuando regresaba de bañarse en el río pensó en sacrificarla para comérsela a pesar de que no tenía necesidad de alimentarse de ésta presintiendo la gallina sus intenciones se escapó corrió hasta el pueblo sin saber qué hacer hasta que encontró una puerta abierta y entró por ella en aquella casa vivió un señor muy viejo que se llamaba o batalá en el momento que entró la gallina el dueño de la casa se estaba lavando la cara y limpiándose con cascarilla este sin querer salpicó el animal con esta poderosa fórmula seguidamente entró el hombre vociferando que le devolvieran su gallina o batalá con voz pausada le preguntó de qué color es tu gallina a lo que respondió es negra o batalá muy serio le dijo en mi casa no hay ninguna gallina aprieta sino una pinta esto sucedió porque el animal había recibido el ashe y la bendición de babos batalá y fue así que nació etu la gallina de guinea aquí se pone de manifiesto por una parte la bendición que derraman los gorichas y por otra parte el ímpetu del ser humano en quitar vida sin ninguna razón debemos tener en cuenta que los trabajos espirituales donde se hacen sacrificios animales no se debe exceder ni suplantar lo acordado o debido en cada caso pues es un desperdicio de vida que no llegará ninguna a ser más fuerte el trabajo no al contrario tendrá un efecto adverso y perjudicial ya que nuestra religión se basa en la vida y la protección de ésta la gallina de guinea posee las cualidades idóneas para escabullirse y evitar los problemas de ahí su importancia en nuestra religión aprendido la moraleja de este pataquí es el momento de empezar a recopilar lo necesario para el trabajo que comentamos al principio contra persecuciones injustas toma nota una gallina de guinea como ingrediente principal pimienta en grano te puede servir cualquier género una cazuela mediana una cuerda o soga un paño blanco y una velita blanca y rápidamente comenzamos el desarrollo sacrificaremos la gallina de guinea le quitamos las plumas de la cola y la reservamos en el plato blanco la carne de la gallina la cocinamos en la cazuelita con cinco pimientas una vez esté cocida la pondremos en un plato hondo y le ofreceremos a nuestros legumes para librarnos de la persecución que estemos sometidos prendemos la velita y le daremos conocimiento de la obra de esta manera a mis legumes protectores y a las comisiones espirituales ofrezco esta ave que he cocinado y que posee la cualidad de escabullirse y recibir el iré para salir victoriosa de las persecuciones me ayude en el mismo menester que hoy me apremia injustamente luz y progreso seguidamente las plumas que hemos reservado le haremos un mazo que ataremos con el cordel y la tela blanca será este el que llevaremos al monte y dejaremos a la sombra de los matorrales donde nadie puede encontrarlo al llegar a casa cuando se consuma la vela desecharemos la gallina la basura fuera de casa y de esa manera cesará la persecución y los problemas que te tienen en vilo y nuestro segundo trabajo para el amor lo dedicaremos a 8 con esta magnífica ave para librarnos de personas persistentes y que no son correspondidas primero toma nota de los ingredientes una gallina de guinea que como antes es nuestro ingrediente principal una cazuela un puñado de arroz azafrán y alguna sazón al gusto siempre que lleve pimienta una velita amarilla o blanca y miel de abejas con todo esto prepararemos un rico arroz con gallina que degustaremos y ofreceremos a nuestra poderoso chum cocinaremos primero la gallina y prepararemos el arroz con las sazones a nuestro gusto las pimientas deben ser en grano y da igual la cantidad ya que hay personas que no les agrada o tienen problemas con el picante y aunque sea una le pueden agregar recuerda dar color con el azafrán para que quede amarillo después de terminado nuestro arroz con gallina primero sacamos una porción y ésta será para ochún recuerda servirlo tibio nunca debe ser caliente las ofrendas a ningún oricha si la tienes consagrada el platico lo pondrás frente a ella y si no lo pondremos en una mesita y le prenderemos en ambos casos la velita y será el momento de servirnos a nosotros primero otra porción comeremos junto a la oricha deberás hacer tres paradas y vertir en el platico de la oricha un poquito de miel entre tanto dedícale tu pensamiento a resolver ese problema que te venga en tu favor pídele de corazón que enfríe a esta persona para que desvíe su atención hacia otra parte cuando termines de comer ya podrás repartir la comida entre otros integrantes de la familia e incluso guardarla para que la consumas poco a poco al terminarse la vela esta vez desecharemos los restos en la basura dentro de casa y cuando saquemos ésta para el exterior debe ser tapada en una bolsa para que no se disipe nuestra petición y perdure en el tiempo y hasta aquí nuestro vídeo de hoy y esperamos le sea propicio y sobre todo de enseñanza sobre esta poderosa ave bendecida por el mismísimo baba batala hasta nuestro próximo material les deseamos mucho hache y prosperidad más ferez fun babos batala más ferez fun madro chum